Dice la gente que lo nuestro no puede ser Que a la mirada de Dios todo esto es pecado Hablan porque ellos no saben lo que nosotros sentimos Y que no importa que diga la gente que nuestro amor es prohibido Amor prohibido porque tú tienes esposa y yo marido Que no es amor todo esto que sentimos Y que es deseo y que es cosa de niños todo este amor prohibido Amor prohibido porque tú tienes esposa y yo marido Que no es amor todo esto que sentimos Y que es deseo y que es cosa de niños todo este amor prohibido Con sabor a cumbia Natalie Silvana Dice la gente que lo nuestro no puede ser Que a la mirada de Dios todo esto es pecado Hablan porque ellos no saben lo que nosotros sentimos Y que no importa que diga la gente que nuestro amor es prohibido Amor prohibido porque tú tienes esposa y yo marido Que no es deseo y que es cosa de niños todo este amor prohibido Amor prohibido porque tú tienes esposa y yo marido Que no es amor todo esto que sentimos Y que es deseo y que es deseo y que es cosa de niños todo este amor prohibido Amor prohibido porque tú tienes esposa y yo marido Que no es amor todo esto que sentimos Y que es deseo y que es deseo y que es cosa de niños todo este amor prohibido Amor prohibido porque tú tienes esposa y yo marido Que no es amor todo esto que sentimos Y que es deseo y que es cosa de niños todo este amor prohibido 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 Gracias.